¡Ahora sí yo quiero ver a Zuletita con los brazos arriba! ¡Vamos a recibir a Zuleta arriba! ¡Cántele a todos! ¡Al retén! Hoy es mi vida, que mañana tan serena, que mañana tan lluviosa, que me dan ganas de llorar. Y confundido con el canto de las aves, confundido en tu presencia y tu figura en mi cara. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Esa mañanita de infierno me engañaba, me recuerda a Villanueva, me recuerda a mi niña. En ese tiempo dibujé tantas mañanas, esos tiempos se me han ido, las dudas los vuelvo a ver. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Dame un besito, te lo pido mi amor Dame un besito, pa' sentirte mi ser Ay, dame un besito, con todo el corazón Para que sepas, como un hombre Cuando se enamora, con el alma Te entrega cariño a una mujer Mira que el cielo ya se vuelve a nublar Y las goticas ya empiezan a caer Vamos pa' dentro, que nos vamos a mojar Para que estemos bien solitos Así entregarte mi cariño Cuando esto te sienta más mujer Mi compadre Clemente, eso sí me gusta verlo Con el rocío de la mañana me divierto El verano ya se ha ido Pero el invierno ya murió De igual manera, yo me siento satisfecho Al sentirme al lado tuyo Que alegre me siento yo Mira las nubes, como es tan de bajita Que quisiera saludarlo, condenando nuestro amor Y son tan nubes, que quizás no nos critican Ellos no sienten envidia Más bien sienten emoción Más bien sienten envidia Más bien sienten envidia Arriba René Más bien sienten envidia Para que estemos bien solitos Para que estemos bien solitos Así que entregarte mi cariño Para que tú te sientas, mi mujer Arriba mi gente, arriba Y que viva el reten Y aquí le escucho una bulla bien fuerte